El vacilo de Luni Lola, el vacilo de Luni Lola Con el pipí, con el pipí, se toca el pito, pipí Yo vivo a mañana con el pipí, con el pipí, con el pipí Se toca el pito, pipí Ruge León El León, el de la química Vaya Rubi, el espectáculo El de Yago Estamos, Yago Ay, Kevin, ven, yo te vengo a contar Que anoche vi una chica que me llamó Con su piloto Bueno, le dicen el loco loco Pa' esta canción me sonando Perro y el Junior Y Luis Eduardo, dice Menaflón, William, peluquero Erickoneo Que Dios te dé en la gloria Ay, 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 mi amor Me pregunto dónde estás Para yo ir a la cinta que me tiene todo lo que es Dime dónde estás Que Dios te dé en la gloria Que Dios te dé en la gloria Vaya los superlutitos de Ricaute Le usiste el corazón Rubi, el Junior Y Luis Eduardo John Calcomaní, aclamecia Ay, que vimen yo te vengo a contar Que anoche vi una chica que me llamó Con su piloto y su forma de bailar El making de platino Los chicos live que nunca me abandonan Siguen aquí, siguen firmecito John, el manager y el super Los chicos máquina Vaya mis compáres, jame Jame de baño Eso va Hoy es gran duda La canción que me reveló Estáfora Con usted, kevin Con usted, kevin Con Copa La reina, terraza y seriedad, toga los pincos, rompe tabla, el bolido de San Fernando, mamá flum. Y loco, loco me dejó, esa chica me tramo, cuando bailamos los dos, corazón se me paró. Y loco, loco me dejó, esa chica me tramo, que mal, 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 que mal. Y loco, loco me dejó, esa chica me tramo, cuando bailamos los dos, el corazón se me paró, paró. Y loco, loco me dejó, esa chica me tramo, cuando bailamos los dos, corazón se me paró, que mal, 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 que mal Y la gente le pega Ay, 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 amor Me pregunto dónde estás Ay, 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 paquita Ven y dime dónde estás Quiero volver a bailar Y volver a bailar con tu cuerpo Es que me siento